¡Hola, amigos! Hay más, queridos estudiantes del cuarto grado A y el cuarto grado B. Hoy nuestro propósito de clase es construir fórmulas de suma. Pero no solamente vamos a construir fórmulas de suma, sino que vamos a reforzar el trabajo con fórmulas. Recuerda que para hacer las fórmulas tenemos que trabajar con los datos que se encuentran en las celdas. En este caso, los datos serán números, pero no vamos a colocar los números, sino vamos a emplear las celdas. También debes de tener un libro en blanco en Excel para realizar el trabajo del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a compartir el libro teórico de manera digital. Páginas 66 y 67. Luego compartiré el libro de actividades desde las páginas 90 a la 93. Recuerda que la página 90 es un refuerzo de lo trabajado en clase el día de hoy. Quiere decir que lo vas a desarrollar al finalizar los ejercicios. También te comento que vamos a trabajar el día de hoy con seis hojas. En la hoja 1 vamos a desarrollar el ejercicio que se encuentra en el libro teórico, página 67. A partir de las hojas 2 a las 6 vamos a desarrollar unos ejercicios que son problemas que se encuentran en el libro de actividades. Entonces vamos a iniciar nuestra clase compartiendo el libro teórico. Me encuentro en el libro teórico y el tema dice operaciones y tabulaciones. Y habla primero de los operadores aditméticos y sus jerarquías. Y nos dice que en las operaciones se pueden añadir paréntesis para indicar la prioridad o jerarquía. También nos dice que recordemos que los símbolos de las operaciones se encuentran en el teclado numérico. Alguno dirá, sensei, pero yo no tengo teclado numérico. No, algunos no tienen teclado numérico, pero nosotros ya habíamos visto dónde se encontraban algunos de estos operadores. Por ejemplo, abrir paréntesis está en el teclado alfanumérico sobre el 8 y el cerrar paréntesis sobre el 9. Los paréntesis tienen prioridad 1. También habíamos visto que este tipo sombrerito se encuentra al costado de la tecla Ñ. Y para que salga debemos presionar al grande y esa tecla. Para la multiplicación. La multiplicación se encuentra sobre el símbolo más. Luego tenemos la división que es el slash. Multiplicación y división son prioridad 3, la potencia es prioridad 2 y la suma es prioridad 4. Ahora, ¿qué son las tabulaciones? Las tabulaciones de datos son las celdas, rangos o tablas ordenadas para realizar operaciones matemáticas. Y este es el primer ejemplo que les dije que íbamos a trabajar. Nos dice, en una tienda se tiene lo siguiente, 30 monedas de 10 céntimos, 45 monedas de 20 céntimos, 20 monedas de 50 céntimos y finalmente dice, ¿cuánto de dinero se tiene en monedas? Pasamos a la página 67 y aquí empieza nuestro trabajo, tabular los datos. Entonces, vamos a trabajar en la fila 2 para la columna A, B y C con las palabras moneda, tipo y cantidad. Pasamos entonces y vamos a colocar, me encuentro en A2, pongo moneda, paso a la siguiente celda, tipo, paso a la siguiente celda, cantidad. Pasamos entonces y listo, listo, recuerdan las monedas, eran de 10, de 20 y de 50 céntimos. El tipo son céntimos, entonces coloco céntimos y esto lo puedo copiar, me coloco en la esquina inferior derecha y ya está, cantidades. Vamos a recordar un poquito las cantidades, eran 30, 45 y 20, entonces colocamos 30, 45 y 20. En la celda D2 vamos a escribir lo siguiente, ya hemos hecho la primera parte y nos dice que coloquemos total de céntimos. Entonces vamos a ir a escribir total de céntimos. Y para saber el total debemos hacer una operación. Y eso quiere decir que vamos a hacer una fórmula, entonces me coloco arriba en la barra de fórmulas, coloco el símbolo igual y quiero saber qué cantidad de céntimos tengo de la moneda de 10. Entonces hago clic en 10 para saber la cantidad, presiono el asterisco de multiplicar y me coloco en cantidad. Presiono enter, ya está, sé que tengo 300 céntimos. Sé que yo solo puedo copiar la fórmula así, te colocas acá, se copia y vas a ver que si haces clic en cada una, las celdas son diferentes. Hasta ahí estamos, ya. Pero luego yo quiero saber en soles, son céntimos, entonces le tendría que, lo tendría que dividir entre 100, ¿cierto? Entonces me coloco aquí arriba mi fórmula y digo, ¿a quién voy a dividir entre 100? ¿A las monedas de 10? No. ¿A la cantidad de 30? No, al total de céntimos. Me coloco aquí, pongo el slash y pongo entre 100. Listo, sensei, ya está, tengo 3 soles. A ver, voy a copiar, ya está. Y de los 20 céntimos tengo 9 soles y de los 50 céntimos tengo 10 soles. Pero yo te pregunto, ¿y tú cómo sabes que ahí son soles? Yo no veo ningún símbolo. Ah, verdad, ¿no? Entonces voy a seleccionar todas las celdas y me voy acá arriba donde dice el grupo número y me voy acá, donde dice número, formato, contabilidad. Y acá veo que tengo soles. Listo, sensei, ya tengo mis soles. Primer ejercicio terminado. Selecciono todo y busco en estilos de celda un color. Yo le voy a poner el color verde. Ejercicio terminado. Me voy abajo, hago doble clic y agregué una hoja. Para esta hoja vamos a trabajar, ¿en dónde? En el libro de actividades. Me encuentro en el libro de actividades y este ejercicio lo vamos a realizar al finalizar la clase. Entonces me paso a la página 91. Y empezamos con la primera actividad, el primer ejercicio. Dice que es una actividad deportiva y que se necesita saber el número de pelotas grandes y pelotas pequeñas. Y se pide a cuatro alumnos que recojan todas las pelotas. Primero, en la A1 tenemos que colocar lista de pelotas. Entonces inmediatamente me voy y coloco lista. Vamos a colocarnos acá arriba. Lista de pelotas. Ya está. Y luego creo que era la A3. A ver, vamos a cerciorarnos. Sí, efectivamente. En A3 coloco alumno, pelotas grandes y pelotas pequeñas. Ah, ya. Me voy aquí y coloco alumno. Paso a la siguiente. Escribo pelotas grandes. Me paso al otro y escribo pelotas pequeñas. Sensei, pero aquí yo veo pelotas gran. Ah, aquí yo me puedo colocar acá arriba en donde están las columnas. Y le doy un poquito más de espacio para que salga la palabra. Y aquí también. Me coloco acá arriba y ya está. Listo, Sensei. Y ahora vamos a poner los nombres de los alumnos. Así es. Miren, los alumnos se llaman Lucía, Carlos, Carmen y Sara. Ya. Entonces colocamos Lucía, Carlos, Carmen y Sara. Listo, Sensei. Ya tengo todos esos datos. Muy bien. Una vez que ya tengo esto, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué nos dirá el ejercicio? El ejercicio dice que Lucía tiene seis pelotas grandes y cuatro pequeñas. Entonces le voy a colocar seis pelotas grandes y cuatro pequeñas. Listo, Sensei. Ya está. Y ahora Carlos dice que Carlos tiene el doble de pelotas pequeñas. Y entonces, como tiene el doble de pelotas, Sensei, pelotas pequeñas, me coloco en pelotas pequeñas. ¿Y tendré que hacer una fórmula? Claro, tienes que hacer una fórmula. Y como tiene el doble, Sensei, hago clic aquí en esta celda y lo multiplico por dos para que sea el doble. Exactamente. Presiona Enter y ya tienes el doble de pelotas pequeñas. Y dice que tiene la mitad de las pelotas grandes que tiene Lucía, Sensei. Y la mitad quiere decir que lo tengo que dividir. Así es. Y vamos a hacer otra fórmula. Nos colocamos acá. Nos vamos a la celda de las pelotas grandes y las dividimos entre dos. Y listo. Ya tenemos las pelotas grandes de Carlos, de Lucía y las pelotas pequeñas también de Carlos y Lucía. Vamos con Carmen ahora. Dice que Carmen tiene 15 pelotas grandes y 10 pelotas pequeñas. Nos colocamos 15 y 10 pequeñas. Listo, Sensei. Y ahora nos falta Sara. Y nos dice que Sara tiene la tercera parte de pelotas grandes que Carmen. Sensei. Si es la tercera parte, entonces creo que voy a tener que dividir. Así es. Colocamos el igual. Presionamos. Y si es la tercera parte, lo voy a dividir entre tres porque son tres partes. ¿Cierto? Presiono Enter y ya tengo el total. Muy bien. Me voy a la otra celda y ¿qué me dice de las pelotas pequeñas? Las pelotas pequeñas te dice que tiene cinco pelotas pequeñas más que Carlos. Ah, tiene cinco pelotas pequeñas más que Carlos. Tengo que hacer otra fórmula, Sensei. Claro, coloca el símbolo igual. Y si tiene cinco más que Carlos, primero vamos a hacer clic a los datos de Carlos y le vamos a aumentar cinco. Listo, Sensei. Cuadro terminado. Muy bien. Aquí me voy a colocar al final de las pelotas grandes y viene la parte de nuestro propósito que es la fórmula con suma. Entonces voy a hacer el símbolo igual y voy a escribir con mayúscula suma. ¿Y qué voy a sumar? Selecciono acá, me pongo aquí, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces vamos a colocar, vamos a retroceder para que ustedes puedan ver. Es igual, símbolo igual, la palabra suma. Y luego voy a abrir paréntesis. Y una vez que abro paréntesis me coloco acá, le coloco dos puntitos y me voy hasta la B7. Luego, ¿qué hago? Cierro paréntesis. Esos dos puntitos significan el rango que voy a sumar desde aquí, desde la B4 hasta la B7 y luego presiono Enter. Y ese es el total de las pelotas grandes. Lo mismo voy a hacer para las pelotas chicas. Entonces me coloco aquí, símbolo igual, escribo suma, abro paréntesis, presiono el primero, que es el 4, recuerda los dos puntitos y te vas hasta acá abajo. Cierras paréntesis, no te olvides, y presionas Enter. Y ya tienes la fórmula de suma. Suma aquí y suma acá. Luego vas a seleccionar aquí arriba, te vas a estilo de celda, le pones el encabezado. A esto lo podemos seleccionar aquí y cambiarle el color de fuente. Tú le buscas el color de fuente que a ti te guste. ¿No? Aquí y ya está. Y acá nosotros vamos a poner a pelotas grandes y pelotas pequeñas un tono. Yo le voy a poner este. Y luego acá al costado también el mismo tono. Pero yo vi que estaba con líneas. Ya, muy bien. Entonces le vamos a colocar aquí las líneas. Ya sabes tu borde. Y ahí lo tenemos. Ahí está. Acá también le puedes colocar el borde. Y ya está. Y a los totales le podemos colocar también el color. Y ya está.